Vamos a hacer esta integral de selectividad del 2013 que es integral de x más 1 partido 1 más raíz de x diferencial de x y dicen sugerencia, se puede hacer el cambio de variable t es igual a raíz de x pues como lo sugieren vamos a hacerlo si t es igual a raíz de x x será t cuadrado y diferencial de x será 2t diferencial de t así que sustituyo haciendo el cambio de variable y me queda x que es t cuadrado más 1 partido 1 más t que yo voy a poner t más 1 por diferencial de x que es 2t diferencial de t muy bien, a partir de ahora voy a poner diferencial de t esto sería 2t por t cuadrado 2t cubo más 2t partido t más 1 que si lo multiplico me da menos 2t cubo menos 2t cuadrado opero y me queda menos 2t cuadrado más 2t menos 2t cuadrado entre t es menos 2t menos 2t por t es menos 2t cuadrado le cambio el signo porque resta es más 2t cuadrado y menos 2t por 1 es menos 2t me queda más 4t finalmente me queda 6t partido t es 6 y menos 6t menos 6 me queda de resto menos 6 así que esto sería 2t cuadrado menos 2t más 6 menos la integral de 6 partido t más 1 perdón, he puesto el signo de la integral que iría aquí la integral de 2t cuadrado es 2t cubo partido 3 menos 2t cuadrado partido 2 más 6t menos 6 por el logaritmo neperiano de t más 1 y deshaciendo el cambio de variable es 2 raíz de x al cubo que es raíz de x cubo partido 3 menos 2 x partido 2 x más 6 raíz de x menos 6 por logaritmo neperiano de raíz de x más 1 y ya está hecha la integral facilita 1 laälica de la integral de la integral de 2t cuadrada 2 2 3 3 3